Música Ahorita ando triste con una sonrisa Porque he coronado muy bien la vueltita Voy pa' juliacana a ver a una pollita La noche está libre Pa' tomar bucanita Música También tengo saños para amanecidas Con uno no hay fallas, grito más tidas Y aquí traigo pilas para la seguida Y el marito choclo No se pierde ni una Música Recorro caminos, flechas escondidas Ciudades y ranchos y labores del día A veces pavimento sus perras heridas Y con el compapero Estoy a lo que digan Música Siempre voy a frente con el email Fracciones seguros Nunca se me duele No me la recargo de que soy valiente Y cuando suena el radio Me acciono en caliente No ocupo daré nombre, no pretendo fama Yo soy el quince y eso sobre y base Se ocupan un paro, echen las llamadas Y saben que va a pasar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Gracias.